El día sábado a las 2 de la madrugada sobre Ruta Nacional 9 y Provincial 91, por causas que se tratan de establecer, entraron en colisión una motocicleta Yamaha de color roja en la que circulaban un menor de 17 años y Federico Benítez de 18 años. También participó un automóvil Renault Megane, era conducido por Santiago Vistaco de 45 años, todos domiciliados en Cañada de Gómez y los ocupantes de la motocicleta resultaron con lesiones de carácter leves. En cuanto a la tentativa de robo, el día domingo a las 2 y 30 de la madrugada se recibió un llamado anónimo al teléfono del comando radioeléctrico donde dieron a conocer que en calle Aispuru se encontraba un masculino intentando abrir un automóvil. En el lugar los actuantes divisaron a esta persona, el cual al advertir la presencia policial intentó darse a la fuga. No logra el cometido ya que es aprendido a pocos metros. Identificado resultó tener 19 años de edad domiciliado en esta ciudad, quien cuenta con antecedentes por delito contra la propiedad. Seguidamente se hizo presente la señora Gabriela Pena, titular del rodado For Fiestas, el cual se encontraba con el vidrio de la puerta delantera derecho totalmente destruido, observándose en la butaca un trozo de piedra con el que habrían roto el vidrio. Documentación tirada en el suelo, esta documentación la señora Pena reconoció como de su propiedad y manifestó que hasta el momento no habría observado la faltante de ningún elemento de valor. Posteriormente se realizó una recorrida en el lugar. Se observó otro automóvil, un Renault 12, el cual se encontraba también con el vidrio delantero destruido. De la requisa al imputado se le secuestraron dos llaves tipo paleta, una llave de un automóvil, un CD y la suma de 94 pesos. Todos estos elementos fueron reconocidos por el propietario del automóvil Renault 12, el señor Daniel Stally, realizada consulta con el juzgado penal de esta ciudad, ordenó que el imputado quede detenido alojado en la alcaldía mayor de esta unidad regional. Por último, un trágico suceso ocurrido en la localidad de Clason, jurisdicción de la unidad regional 10. Sí, así fue. En comisaría décimo primera de la localidad de Clason, perteneciente al departamento Iriondo, se iniciaron actuaciones a raíz de que siendo las 12 y 20 horas del día sábado, en circunstancias en que tres personas masculinos de 18, 29 y 33 años de edad, domiciliados en la ciudad de las parejas y un menor de 14 años domiciliado en Montes de Ocas, se encontraban trabajando en un establecimiento rural cargando cebada que se hallaba almacenado en silos bolsas. Mientras se cargaba la tolva, Pablo Alejandro Vicens, de 29 años, se acostó a la sombra de dicha tolva. Minutos después, el compañero de 33 años de edad movió el tractor tolva sin darse cuenta que estaba esta persona recostada a la sombra y lamentablemente lo pisó con la rueda trasera del auto descargable marca Ombú. En forma inmediata fue trasladado a un nosocomio de la ciudad de San Genaro. Lamentablemente dejó de existir. El médico de policía, tras realizar el examen, aconsejó autopsia. Y se prosiguen con las diligencias investigativas. Interviene el juzgado penal correccional de la segunda nominación de la ciudad de Santa Fe. Muchísimas gracias.